Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este es su primer lavado dentro de una década, así luce este DMD M5E39 y bueno, estuvo 10 años en el olvido o sea abandonado, pero ahora luce como si estuviera recién salido de la fábrica y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, no se puede negar que el BMW modelo M5 fue uno de los sedanes deportivos por excelencia por muchas décadas y bueno si bien cada generación de este coche alemán logró llamar la atención para los más fanáticos, las unidades de la generación E39 se ganaron la reputación de ser uno de los mejores de esa clase y bueno, lamentablemente no todos gozaron de la vida que merecían y el mejor ejemplo se tiene con este ejemplar que estuvo abandonado durante más de una década hasta que el especialista de detailing, Larry Cosila, se lo encontró en el camino y bueno este M5 en cuestión entró en el radar de Cosila mediante Matt Ivanhoe de Cultivated Collector y bueno, el padre del amigo de esta persona lo compró como nuevo, lo disfrutó durante algún tiempo pero luego de un tiempo decidió guardarlo en un garage como parte de una colección más grande a decir verdad, este automóvil se conservó bien a pesar del paso del tiempo y bueno, su sección interior se presentaba con muy buenas condiciones para tratarse de un coche de su época ya que incluso conservaba el olor a automóvil nuevo y bueno si bien utiliza un juego de hermosas llantas marca BBS modelo LM el dueño original conservó cada uno de los componentes que serían necesarios para que este coche volviera a las especificaciones de fábrica incluyendo sus faros originales y su suspensión de serie y bueno el proyecto de restauración comenzó con la ayuda de Speed Tuning que se encargó de reponer cada uno de los niveles de los líquidos ya sea en el motor o la caja de cambios o transmisión o caja de transmisión como quieran decirle el sistema de refrigeración y la dirección y bueno, a partir de ese momento Larry se llevó este coche al estudio para empezar el proceso detallado y bueno, si bien las chapas de polvo adheridas nos dan bastante buena impresión Cosila asegura que su presencia ayudó a preservar la pintura a lo largo de estos recientes años esto es evidente una vez que se inicia el proceso lavado a presión porque la pintura poseía signos prometedores casi inmediatamente y bueno, a partir de ese momento las llantas se desprenden para brindar mejor un mejor acceso a la suspensión y otros componentes cubiertos con suciedad y bueno, los emblemas de fábrica de la marca Bávara en estas piezas aún estaban en su lugar luego del lavado lo que solo apunta a la condición real de este coche y bueno, si bien la sección interior no estaba con malas condiciones luego de someterse a un buen trabajo de espuma y vapor los asientos y la superficie que rodeaban su habitáculo lucen casi bastante fresco como se puede apreciar de un vehículo que tiene apenas 37.000 kilómetros y bueno, luego de todo un proceso de pulido en la sección exterior y algunos tratamientos para bordes descoloridos este coche luce como recién sacado de un concesionario con el proceso detallado completo Ivan Ho puso a la venta este coche en Cars & Birds como era esperar la oferta por este vehículo ya comenzaron a llegar con una oferta elevada a los 80.000 dólares al momento de escribir esta nota noticiosa se verá por cuánto termina vendiéndose este mismo coche y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao